hola tauro vamos a hacer la continuación del vídeo y nos vamos ahora mismo con lo que es la tirada en el amor vamos a ver qué está pasando en el amor de tauro y cómo le ha ido verdad con la relación cómo le ha ido en lo que es en el ámbito de pareja vamos a ver qué está pasando en tauro ahora mismo en lo que es el matrimonio las personas en el amor en el amor en general vamos a ver tauro esto es un vídeo que es continuación del siguiente vídeo ok nos vamos en pareja qué está pasando en la pareja de tauro y cómo arreglar los problemas de pareja y si estamos bien si vamos a conocer nuevas parejas qué está pasando en tauro con respecto a la relación tauro y a continuación nos iremos con el futuro de esta obra que nos prepara el futuro para ti vámonos con pareja en la pareja de tauro tauro creo que en la pareja hay alguien que se está sintiendo más de salud dice que la salud no está bien dice que la persona puede estar sintiendo o experimentando algún tipo de enfermedad dice que la persona puede estar olvidando mucho las cosas también me habla en tauro donde la persona se siente amarrada atada desesperada presa de un sentimiento dice donde están teniendo problemas de pareja en muchos ámbitos del signo de tauro acuérdense tauro esto es una tirada generalizada que ya está hasta el final para que sepa qué va a pasar en tu pareja específicamente nos vamos ahora mismo nos vamos ahora mismo con lo que es tauro amarrado atado desesperado solo donde se siente preso de la relación como que ya la relación que estás teniendo te siente agotada asfixiada cansada dice hay dudas para la separación hay dudas también el signo de tauro está experimentando una propuesta un reto un avance alguien que llega proponiéndote amor y tauro decide abandonar la pareja que tenía por comenzar una nueva relación también me está hablando ahora mismo tauro dice que el signo de tauro se siente solo pero sobre todo dice que hay algo que no te importa que no te interesa dice que el dolor va a terminar tauro para todas estas personas que están experimentando mucho dolor por una separación que están experimentando dudas por traición por engaño por mentira alguien va a venir con la verdad en la mano alguien va a venir a decirte la verdad tú te vas a enterar y vas a aclarar tauro cualquier duda que hayas tenido con respecto a esa relación dice que la verdad sale a la luz dice también donde hay veces que el signo de tauro desea quedarse solo en casa dice que hay veces que no quieres ver a nadie dice que hay veces que detestas a tu pareja donde tu pareja pueda querer tener relaciones sexuales contigo y tú no lo quieras ver no quieras hablarle no quieras a tener relación con esta persona como que dice tú quisieras que las cosas volvieran a ser igual que antes pero hay algo en tu corazoncito tauro que está cambiando y es la propuesta o la llegada de un nuevo amor la llegada de una nueva pareja la llegada de un nuevo sentimiento la llegada también puede ser de una persona que está en tu vida ahora mismo o que viene llegando con un nuevo reto ¿qué quiere decir esto? que el signo de tauro va a empezar a experimentar nuevos sentimientos hacia alguien más dice hay una persona que te quiere una persona que te ama una persona que necesita de ti ¿ok? también me está hablando donde hay una persona que está preso de un sentimiento pero hay una relación que se acaba tauro aquí se acaba esta relación la persona se va a abandonar la relación dice la persona se va porque ya no le interesa más a esta persona como que ya no interesa más la relación que estaba viviendo tauro decide abandonar a esta persona tauro decide irse tauro decide acabar con esta relación y decide irse de una vez y por todas dice ya basta ya no quiero más dolor ya no quiero más tristeza aquí habla que hay algo que se rompe dice también donde se rompe una relación un noviazco de muchos años se termina la persona decide abandonar la relación la persona decide irse de la relación y se acaba habla también llegada avance de algo algo que llega muy rápido ¿qué cosa es? la ruptura la ruptura llega más rápido de lo que tú te imaginas dice que ya no esperes más el cambio de esta persona no va a suceder dice te llenas de dudas te llenas de inseguridades sin necesidad dice ya tú sabes lo que tienes que hacer y es irte dice tauro se va no le interesa más nada ni nadie tauro empieza a experimentar nuevas sensaciones nuevos sentimientos por alguien dice después que tú te vayas hay alguien que se arrepiente mucho de haberte perdido porque empiezan los problemas con esa persona sí aquí hay una persona que va a discutir mucho por recuperarte tauro o tú vas a discutir mucho por recuperar a alguien dice llegan muchas discusiones llegan mucho arrepentimiento personas que decidieron cosas muy rápido por estar inseguro insegura terminaron contigo y ahora vienen llorándote vienen discutiendo un amor que ya no existe que murió ok que se terminó tauro dice que las cosas no van a ser fácil en términos de pareja aquí habla mucho de discusiones en la pareja habla mucho de que la persona no es lo que tú imaginaste dice empezó a sacar las uñas ahora que logró lo que necesitó tauro dice que es posible que después que logró los documentos cosas de papeles contigo esta persona saca las uñas totalmente vas a conocer con quien verdaderamente te casaste ahora para las personas que están en una relación que no tienen matrimonio dice te sientes más sola que nunca tauro dice también donde la persona puede estar sola también sin pareja donde no quiere salir de su casa donde llora mucho donde se siente muy triste se siente sola dice hay dudas en el amor pero llega una propuesta de un muchacho de un hombre a tu vida que va a hacer que termines con el dolor dice se van a encomendar los dos juntos en un camino donde no va a importar la opinión de nadie dice ya no existe el arrepentimiento personas que se van a afagar o van a discutir porque tú no seas feliz dice es posible que si no está uno decida hasta abandonar un país un lugar, una familia, un estado para poder ser feliz o reencontrarse con el amor de su vida con la persona que vas a decidir que sea tu pareja por muchos años ok también me está hablando donde tú le vas a proponer a alguien vámonos a vivir juntos vámonos para otro lugar vamos a crear una familia no importa cuántas personas estén en contra dicen muchas personas envidiosas que están ofreciendo una amistad y se la pasan echando brujería para que tu tauro no sea feliz para que no prosperes en lo que es la relación de pareja para que no prosperes en lo que es la relación con los hijos como que hay alguien que te pone en contra siempre la familia en contra tuya a los hijos en contra tuya a tu mamá en contra tuya a la suegra en contra tuya pero habla mucho de cosas religiosas de muertos oscuros de personas que no duermen bien de parejas que no se entienden mucha discusión dice un buen día se rompió la unión que tenían ustedes y empezó la discusión empezó el llanto la friadad a separarse a no querer estar contigo muchas discusiones mucho arrepentimiento mucha desesperación nuevos problemas en la relación como ya no quería hacer sexo contigo ya no quería dormir contigo siempre le dolía la cabeza o eres tú el que creaba todas estas situaciones puede ser tu pareja o tu acuérdese que estamos hablando del amor de tauro que es lo que ha pasado en su vida también veo donde ya tauro no le interesa ni le importa a nadie dice te veo pensando muy bien dice no va a haber arrepentimiento dice no importa que llores que patalees que sufras que pidas perdón que quieras regresar dice tauro se acabó se terminó dice voy por el amor así tenga que ir a buscar a mi familia al fin del mundo yo voy a vivir con esa mujer que yo amo o con ese hombre de que me enamoré dice vas a vivir un idilio o algo muy bonito dice vas en búsqueda del amor de la familia dice también donde el signo de tauro se sacrifica mucho por los hijos dice llevan muchos años viviendo con alguien que no te gusta por sacrificio a tus hijos por no ponerle un nuevo papá una nueva mamá por no hacer un cambio que tus hijos no te lo perdonaran dice tauro necesita un cambio conclusiones de los problemas se termina la espera el dolor abandono de la relación dice comienzo dice perro tiene cuatro patas y agarra por un solo lugar tauro aquí hay una persona que quiere volver a encontrar volver a encontrarte en su vida o volver a encontrar a una persona como tú dos veces dice eso no existe dice comienzo embarazo dice conclusiones de los problemas cura de la enfermedad veo un signo de tauro pensando muy bien lo que quiere resolviendo algún tipo de problemas de papeles dice te sientes muy solo tauro en el amor dice sientes como que la familia tanto el amor de familia como el amor de pareja no está siendo suficiente está sintiendo mucha friandad esa persona hacia ti mucho reproche ok dice poco sacrificio dice persona que estudia o que pide divorcio dice si al final estoy solo al final me siento solo para que sigo casado ni manteniendo a nadie dice términos de una relación problemas de papeles de corte de justicia dice alguien que va a querer regresar de una manera o de otra va a utilizar todas las formas alternativas para recuperarte tauro llega una transformación un cambio un comienzo un giro dice las personas no cambian tauro son mentiras dice que es infiel seguirá siendo infiel el que te ha puesto los cuernos te lo va a seguir poniendo el que te ha hecho daño te va a seguir haciendo daño pero aquí llega una persona personas de tu pasado personas que va a llegar a tener una conversación contigo pidiendo perdón dando explicaciones y esto va a hacer que usted haga un alejamiento de toda la tristeza de todo el engaño de toda la mentira de todo el odio dice un cierre de ciclos un comienzo de una nueva vida y esto trae consecuencias de papeles problemas disgustos diferencias en la familia dice tauro necesitas visitar el médico llega una gran noticia que hace que se cumpla uno de tus sueños más anhelados dice esto va a traer un gran desbalance donde el signo de tauro va a cambiar de estado de país de pareja de lugar dice trabajo que se están recogiendo todos los frutos que quiere decir esto que que bien trabaje va a recoger todo lo bueno de este mundo pero si obras mal tauro déjame decirte que vas a tener una gran pero un gran problema en tu vida todo el daño que se ha sembrado se va a recoger así que esta persona que ha sido tan mala contigo tauro esta persona que te ha hecho tanto daño siéntate en primera fila para que disfrutes del show esto va a ser un show aquí me habla de una propuesta me habla de una conversación dice lo divino te está escuchando tauro dice lo divino te va a dar la oportunidad de ese negocio ok dice que tú has pensado mucho en la separación y también dice que has pensado mucho en esa propuesta que te está haciendo ese hombre puede ser de negocio aunque has tenido muchas dudas pero también de amor como de compromiso dice tú te enamoraste de una persona así y no pensaste nunca verdad todo el dolor y todas las traiciones que iba a llevar a cabo esto dice tú dejaste todo por este hombre o por esta mujer y simple y llanamente te engañó te mintió y te traicionó dice esta persona te ha hecho llorar mucho dice hay alguien que te vigila por las espaldas por las redes sociales dice llegó el momento de soltar y de desprenderte hay alguien que va a perder el orgullo tauro te va a buscar se va a poner en contacto contigo te va a explicar por qué te traicionó y por qué te ofreció tanto dolor tanto llanto y tú vas a empezar a analizar lo que está pasando tú vas a hacer gusta o no pero también hay una verdad que va a salir a la luz dice esta persona te extraña mucho persona que quisiera retomar una relación contigo tauro aquí me está hablando también de las dudas dice toma las riendas de tu vida te veo como estudiando analizando te veo cambiando de puestos de trabajo te veo cambiando de parejas te veo también como evolucionando ok con muchas propuestas hay un hombre casado que tienes que tenerle mucho cuidado porque tú le gustas dice puede traer un gran disgusto en la familia así que cuidado con este hombre casado que te está prometiendo cosas que no va a cumplir dice muchas mentiras mucha falsedad mucho engaño ok dice es posible que él sí sienta sentimientos por ti tauro pero él no va a dejar a su pareja atrás para nada dice él te va a utilizar y después te va a dar la explicación de que no puede ser por los hijos imagínate una relación muy complicada de muchos años muchas responsabilidades etcétera etcétera pero al final te utilizó al final se rió de ti y al final va a hacer lo que tú no quieres que haga burlarse mentirte así que aléjate ahora antes que sufras antes que te enamores tauro me habla de una conversación que va a haber en la familia porque por una invitación que va a haber algún lugar puede ser a salida del país puede ser vamos a una invitación a casa de un familiar pero sobre todo una invitación para pensar para analizar para ver si te separas o no te separas creo que quizás llevas a esta persona a conversar a otro lugar y le digan mira vamos a ponernos de acuerdo tenemos hijos tenemos familia y necesitamos terminar de la mejor manera aquí veo un tauro o una persona que no acepta la separación ok donde está diciendo vamos a tratar de arreglar todo todas las personas tienen problemas en la relación yo te perdono mi amor yo te amo yo quiero seguir contigo ves aquí hay un perdón muy grande de alguien dice dudas que se arreglan pero también se desancla se como que ves la verdad sobre este hombre casado y se tenían muchas dudas pero ahora si sabes que este hombre tu le interesas de verdad que sea capaz de dejar a su mujer o a su esposo quien sabe me habla también en el signo de tauro donde hay una persona que te dejó por una persona del mismo sexo ok esto te ha dolido mucho tauro demasiado mucho dolor no entiendes toda vida como pasó eso no te lo explica dice por qué me engañaste por qué me utilizaste dice hay alguien que te lo dijo y no le hiciste caso por eso ahora tienes tu mano en tu cabeza persona muy preocupada persona con muchos problemas en el amor dice no duermo bien me siento triste solo dice también ansiedad por un ser amado dice se extraña mucho a alguien se va a llamar vas a tener una llamada vas a tener tauro un contacto con alguien alguien se va a poner en contacto contigo te va a escribir te va a mandar un mensaje ok quizás esto traiga más problemas o acabe de arreglar aquí llega un gran dinero por las manos de alguien que quiere decir dice personas que se van a poner de acuerdo te van a hacer una invitación para un negocio una propuesta dice va a ser un gran reto para tauro pero vas a lograr el dinero mucho cuidado porque puedan estar engañándote utilizándote y robarte todo el dinero que logres en ese negocio así que cuídate reclamo pleito de policía persona que viste uniforme dice también mucho egoísmo en el amor dice que hay una persona que quiere estar contigo y con alguien más dice que esta persona está contra la espada y la pared me habla de cambios que tiene que tener el signo de tauro dice no te sacrifiques por personas que no hacen nada por ti aquella que te ve muy linda pero también dice esta persona que te ve linda te rompió el corazón te derrumbó tu vida tu futuro dice aquí hay justicia tauro no te preocupes yo sé que tú te sientes como que ya no puedes más pero vas a tener el valor necesario para salir adelante y para superar todo lo que está pasando en el amor tanto sea familiar como sea en pareja ok que quiere decir mucha traición de la familia mucha traición engaño mucho llanto cuídense tauro mucho de chisme de brete de una verdad que va a salir a la luz que te va a hacer mucho daño vámonos con el futuro tauro que pasa en el futuro de tauro como ayudar a tauro y como solucionar los problemas de tauro acuérdate si llegaste a mi video quédate hasta el final hay algo para ti el espíritu tiene algo que decirte algo que no puedes dejar de escuchar tiradas privadas sino de más 1 956 202 2420 tauro que pasa en la vida de tauro en un futuro tauro el perdón dice alguien viene pidiendo perdón alguien está buscando tu perdón tauro tú serás capaz de perdonar quien sabe dice viene con bandera blanca viene en paz esta persona quiere la paz contigo quizás ya se cansó de discutir quizás ya se cansó de hacer daño y va a retirarse pacíficamente en estos momentos va a decir perdí y va también a aceptar la derrota en un futuro aquí me está hablando mucho de la transformación que tiene el signo de tauro con respecto a un negocio un proyecto tauro tú vas a comenzar una nueva vida ok donde me está diciendo la luz de mi espíritu que llega una nueva oportunidad en el amor pero también hay alguien que te extraña alguien que quiere que tú le brindes esa oportunidad o que le brindes ese perdón pero yo veo como que te vas como que no te importa el perdón de esta persona estás trabajando mucho en un negocio en un futuro que va a tener un esto va a ser hermoso mucho dinero dice personas que están muy pendientes a tu vida llega una gran invitación a una fiesta a una salida a un compromiso ok puede ser una fiesta familiar también o puede ser una persona que esté interesada en ti en un futuro que te está observando desde un tiempo dice lo divino te va a dar la oportunidad de enamorarte aquí me habla el ajuste me habla también el alejamiento el corte el distanciamiento de personas que simple y llanamente te han provocado dolor dice la terminación de algo algo nuevo que comienza ok me habla también de la duda que tiene el signo de Tauro con respecto a ese negocio que quieres hacer religioso o negocio que quieres montar de algo dice no dudes más de los poderes que tú tienes Tauro dice la persona es espiritista de nacimiento me habla mucho en un futuro de un dinero que está sentado encima del dinero dice que hay una tercera persona que se quiere quedar con algo que es tuyo mucho cuidado con los problemas de salud cuídate tu salud un cambio muy grande en la familia dice un amor de tres un divorcio una separación pero me está hablando también donde la persona en un futuro va a tener mucho amor para la familia vas a cuidar mucho a tu familia dice hay alguien de la familia que te va a poner contra la espada y la pared por algo que te vas a comentar y tú no vas a saber qué hacer y te vas a dejar un giro un cambio hay que visitar el doctor Tauro dice un alejamiento emprendimiento en todos los negocios porque te sientes tan solo tan sola dice tú sientes que tu familia te ha abandonado Tauro que no te quieren por lo que eres dice problemas de papeles que llegan a su final dice la persona extraña mucho a alguien desde que se fue no duerme bien dudas desespero alguien regresa a la vida del signo de Tauro pidiendo perdón pero con una propuesta de amor una propuesta de un nuevo negocio mucha envidia encima de Tauro dice la envidia se termina Tauro en un futuro dice tú vas a agarrar el camino correcto perro tiene cuatro patas pero agarra por un solo lado dice también la justicia aquí me habla mucho de lo que es la persona está cansada de las injusticias que han cometido con él la persona se siente cansada cuando se levanta por muerto oscuro mucha brujería encima de Tauro dice Tauro tienes mucha brujería para romper ese negocio que tienes en mente dice por eso hay tantas dudas por eso no sales adelante hay un muerto oscuro que no lo deja sacar que no te deja ser emprendedor dice toma la decisión de quitarte y vas a ver como tu vida va a cambiar necesitas ayuda con urgencia Tauro busca ayuda las personas de Tauro van a soltar van a desprenderse pero también dice que hay un cierre de ciclo alguien del pasado viene a resolver unas cuestiones de papeles puede ser un divorcio que se quedó en un pasado algo va a resurgir algo de papeles que ya creías olvidado recomienza nuevamente por una casa o por un matrimonio alguien te ve muy linda pero el amor está roto para Tauro en estos momentos llega un gran dinero al signo de Tauro una gran sorpresa que va a desbalancear dice vas a dejar muchas personas atrás dice que el sacrificio valió la pena te vas a enterar de una gran verdad dice tú piensas mucho en alguien y sabes que cuando esa verdad salga a la luz va a haber un gran problema una gran discusión con un signo de fuego o de tierra puede ser de agua también aquí me habla el arrepentimiento de este hombre rubio alto o claro puede tener los ojos verdes o amarillos café dice has tenido una discusión muy grande con este hombre donde va a salir un gran chisme a la luz dice este hombre te extraña mucho dice no deja de pensar en ti dice este hombre diera la vida porque le dieras una nueva oportunidad Tauro me habla mucho del sacrificio de la persona por el dinero me habla mucho esta letra donde hay una reclamación de alguien que no deja de vigilarte dice hay una persona que siempre te acusa de infidelidad el infiel es él llénate de valor llega un amor muy lindo el signo de Tauro en un futuro Tauro te vas a enamorar en un futuro dice te vas a enamorar en ese viaje que vas a hacer o tienes pensado hacer dice vas a crear una familia Tauro es un signo de familia es un signo muy fiel es un signo también cuando se enamora que le gusta mucho la tranquilidad la paz pero la pasión el amor el sexo lo disfruta signo muy amoroso muy cariñoso me habla mucho también de las locuras del signo de Tauro dice conclusiones a la locura Tauro llegó la hora de estabilizarse viene un signo de tierra para ti o un signo de fuego puede ser un leo sagitario dice también que hay una persona trigueña verdad alta de pelo negro piel blanca que te ha sido infiel hay una guerra muy grande entre hermanos dice la persona debe empoderarse debe ser paciente Tauro dice toma una gran decisión importante en tu vida dice te vas a afagar con todas las personas que no piensen como tú ya no le vas a dar más oportunidades a nadie creo que has hablado bastante llega una buena noticia una conversación un sacrificio en vano dice no te sacrifiques por personas que no hacen más nada por ti me está diciendo la luz de mi espíritu que lo único que tú tienes al lado tuyo son los muertos y tú eres el de la guardia eso nunca te han fallado dice que llegó el momento de cerrar el hueco Tauro trabajo de esta semana cerrar el hueco complementar con la tierra dice comienzo de año se complementa con la tierra y al final de año también así que hay que darle de comer a la tierra fue el pacto que hizo Urumila con Ikú para reconocer a sus hijos en esta tierra y no matarlos no llevárselos así que muchas personas que no tengan la mano de Urula o el Cofá se lo recomiendo 100% en este año muy importante tener un ángel de la guardia que te proteja y que te defienda ahora mismo dice también hay que cuidar mucho los espíritus hay que cuidar mucho como se habla dice la luz de mi espíritu Tauro cuida como le habla a los demás dice todo mal se devuelve para atrás dice tú da amor que es lo que tú sabes dar Tauro dice también que hay mucha desconfianza dice también que hay mucha duda mucha traición en la vida de Tauro muchas cosas religiosas también te has convertido o te has metido a la droga muchos de ustedes no quiere decir que todo o hijos que te están trayendo preocupación porque se han metido en droga en vicios ok de juego vicios de pastilla vicios de lo que es en cosas que se inyectan así que hay que arreglar la vida del signo de Tauro ahora mismo con los hijos que están metidos en lo que es drogas dice son no no son ellos los que están dirigiendo su vida más bien los vicios que tienen por eso toman tantas decisiones erróneas dice hay una gran conversación donde un hijo puede caer preso ok por una mala decisión por una persona que le dijo que vamos a hacer mucho cuidado estar pendiente de tus hijos ahora mismo dice también la luz de mi espíritu mucha unión tiene que haber en la familia que quiere decir esto cuida a tus hijos aunque no vivan contigo estén viviendo con su mamá o con su papá también dice la luz de mi espíritu llegó el momento de una conversación muy seria que vas a tener para tomar esa decisión que necesitas como pareja o como trabajadora dice hay un jefe que la tiene agarrada contigo dice puede ser mujer o puede ser hombre pero también veo o recojo una mujer alta prieta de color dice mucho cuidado con esta mujer te envidia esta mujer diera la vida o sea sacar un ojo porque tú fueras ciega que quiere decir esto hay que tener mucho cuidado de la traición del engaño del jefe del superior personas que están esperando a que tú fracases personas que están esperando a que tú tengas un problema ¿verdad? pero dice que con la ayuda de Francisca Tauro tú vas a lograr muchas cosas pero aquí dice también donde el signo de Tauro necesita ese Francisco que tantas faltas te hacen en tu monanzo en tu ley y en tu casa todas las personas que tengan un guía protector o tengan un Francisco en su cuadro espiritual hay que terminar las cosas religiosas hay que terminarla dice nada se puede quedar a media en este año todo hay que terminarlo muchos baños con flores blancas las carillas y perfumes muchas cosas frescas agua de coco verdad leche hay que bañarse con cosas frescas para quitar y cuña rayete y atilla chelú cosa mala que venga para arriba usted Tauro usted limpiese dice levante las manos al cielo y pídale mucho Olofi dice Olofi te está bendiciendo Tauro dice tú has pasado mucho trabajo tú has llorado mucho en esta vida por amor pero también por tus hijos dice en que me equivoqué en que me equivoqué yo para tener la madre que tengo para tener los hijos que tengo dice aquí hay una parte de tu familia tanto la madre como los hijos como la pareja una parte no toda una parte que te ha dado mucho dolor para algunos van a ser hijos que se han metido en drogas para otros van a ser hijos que se lo han secuestrado para otros va a ser la tristeza de haber perdido la madre o la madre se comportó muy mal contigo te abandonó para otros hay un látigo de Tauro que te estoy explicando hay una parte del amor de Tauro verdad que le ha coccionado mucho dolor escríbeme debajo Tauro en qué parte de la tirada tú estás qué es lo que te ha coccionado a ti tanto dolor tus hijos tu familia tu mamá tu pareja las traiciones y las mentiras de tu amigo el alma tu hermano verdad o tu hermana por qué porque se quedó con tu pareja porque te traicionó porque te mintió porque te engañó escríbeme debajo de qué parte y lugar y qué tú piensas o esperas en este año para ti bendiciones que la luz y la bendición de Olofi nunca me le faltan a mis suscriptores me les den mucha salud estabilidad y bienestar bendiciones en el amor bendiciones en la vida en los hijos que tus hijos se curen te deseo todo lo mejor del mundo acuérdense de darle de comer a la tierra para tener un año próspero con mucha estabilidad mucho desenvolvimiento y cosas buenas para ti bendición Tauro ¡Gracias! ¡Gracias!